Más de 40 años tiene la carretera Nueve Sur de Punta Arenas y los vecinos del sector piden a grito la mantención por la gran cantidad de los denominados eventos o baches. Fue construida la década de los 60, según lo manifestado por la presidenta del sector, con una autoconstrucción participativa en aquellos años. Los accidentes automovilísticos, dice Irmenia Leiva, presidenta de la Junta de Vecinos Nº 34 Río de los Ciervos, se ocasionan en gran manera por hacerle el quite a la gran cantidad de baches existentes en la ruta. De probable mucho tiempo ya y hemos hecho reclamos innumerables veces y ojalá que ahora, como ya están haciendo arreglos por todos lados con la máquina bachadora, ojalá vinieran a arreglar nuestro sector acá. Nuestro sector ya hace mucho tiempo que está muy malo para transitar, han habido accidentes, la gente ha quedado en pana, la gente que no transita muy seguido, ha quedado con fallas mecánicas su vehículo. Entonces, ojalá vinieran a arreglar, son más de 10 hoyos profundos acá en la carretera Ruta 9 Sur del sector Río de los Ciervos. Y se encuentran en la curva justamente y no hay cómo sacarle el quite y han habido accidentes. Gente que ha quedado en pana con sus vehículos bajos, vehículos chicos, son más maltratados que los vehículos grandes. Yo estoy 30 años acá en el sector. ¿Cuántos años tiene este pavimento? Este pavimento es del año 60, como yo lo he hecho saber en las autoridades del año 1960, no ha habido ningún arreglo en cuanto a carretera, en cuanto a calle, cemento, así, no ha habido ningún arreglo. La Ruta 9 Sur de Punta Arenas conecta con sectores como Río de los Ciervos, Guairabo, Discordia, Bahía Carrera, Agua Fresca Sur, Los Ñires, Agua Fresca Norte, Bahía Manza, Fuerte Bulnes, San Juan, Santa María, San Pedro, Faro San Isidro, Cabo Froguar, antiguamente llamado Morro Santa Águeda. Es uno de los puntos más austral de la masa continental de América, por lo que podemos indicar que se trata de una carretera que conecta a cientos de familias que viven en estos distintos sectores, así como es el eje central para la conexión al turismo. Esos años hacían muy buen trabajo, esos años, que además era como trabajo participativo con los vecinos y todo eso, y ahora imagínense, está de Río Tres Brazos, está la carretera buena, porque esa es una carretera nueva, pero por acá nuestro sector de Río de los Ciervos ha sido muchos años no visto por las autoridades, no sé qué les pasa a nuestras autoridades que no nos toman en cuenta, acá nuestro sector que están habitados, y es una entrada al turismo también, de Fuerte Bulnes, Bahía Manza, la gente que viene a conocer Fuerte Bulnes, mucha gente viene a conocer nuestro sector, la puerta de entrada, así está en muy malas condiciones el tránsito. Oiga, Presidenta, y a eso le sumamos la falta de alcantarillado que todavía ni siquiera llega hasta este sector. Oiga, muchos lugares lo están pidiendo, ¿no es cierto? Pero ustedes ya llevan viviendo más de 60 años en el lugar. Más de 60 años, igual eso está en proyectos supuestamente, y supuestamente hasta ahí va a haber agua potable, del agua potable tampoco no tiene nuestros vecinos al daño, nosotros acá en la ruta tenemos acá al lado, pero la gente que vive por los alrededores no tiene agua potable. Más de 60 años llevan muchos de los vecinos viviendo en el sector Río de los Ciervos, aún sin contar con servicios como alcantarillado, otros con sectores sin agua potable, sumado al mal estado de la carretera.